Hola amigos de La Química Nos han hecho llegar algunas preguntas a nuestro correo Quisiéramos apoyarles a resolverlos Empecemos Esta pregunta nos pareció muy importante e interesante Porque nos daba algunas descripciones y nos pedían colocar a qué se refería Por ejemplo, la columbita es un mineral del cual se extrae principalmente el elemento llamado niobio Ese elemento se encuentra en algunas baterías, los dispositivos electrónicos, el litio Actualmente se están desechando las pilas de carbón y se lo envasan por litio Se conceptualiza como la unión ordenada y definida de dos o más átomos unidos por medio de un enlace químico Una molécula No se olviden que los átomos se encuentran libres Pero cuando ya se empiezan a unir, se forman de una manera ordenada y definida Por tanto, ya se llaman moléculas Es el número de electrones que se encuentra en la última capa La valencia Siguiente pregunta El hierro más dos, el cloro menos uno, el sodio más uno Son ejemplos de iones No se olviden cuando es sodio sin carga, es sodio elemental, sodio cero Con el sodio más uno y es un ion Que sería catión cuando es positivo y anión cuando es negativo El coltán es un ejemplo de un mineral Otra pregunta Sustancia que no puede ser descompuesta o dividida en sustancias Más simples por medios químicos ordinarios Formadas por átomos de la misma especie Y isótopos Acuérdense que los isótopos son de la misma especie Poseen el mismo número atómico Una pregunta Compuestos formados de carbono e hidrógeno Cuya fórmula general es CnH2n más dos Alcanos Aún no les explico esta teoría en el curso Pero es alcanos Una base Es una especie que acepta protones Según la teoría de Brownster-Lowry Aún no les explico Pero van teniendo un concepto Voy a subir una clase acerca de Ácidos y bases conjugadas Estén atentos Unión de dos o más sustancias Las cuales no pueden separarse Por medio de medios físicos Pero así por medios químicos Los compuestos El CO El monóxido de carbono Es un ejemplo de Anidrido El CO2 O Óxido de azufre Es un ejemplo de Oxiácido ¿Por qué oxiácido? Porque aquí cuando le aumenta Citróx Agua Forma un ácido Oxácido El número de protones En el núcleo De un átomo Se conoce como Elemento El hidrudo de hierro Es un ejemplo de Hidrudo Se forma cuando un óxido metálico Reacciona con agua Hidróxido Por ejemplo Cuando el óxido de sodio Con el agua Hidróxido de sodio Los siguientes compuestos PBOX Monóxido De carbono Dióxido de carbono Óxido de nitrógeno Hidrocarburos Son algunos ejemplos de Gases de efecto invernadero ¿Qué es este efecto? Bueno Cuando se calienta en la tierra Estes rayos solares Quieren volver a salir Hacia el espacio Pero estos gases Pero estos gases Le impiden Haciendo que la tierra Se siga calentando Más y más Los siguientes compuestos Ozono Oxido de nitrógeno Ácido sulfúrico Ácido carbónico Ácido nítrico Son algunos ejemplos De Componentes De la lluvia ácida Estos ácidos Hacen que se corroe Los metales Cuando empiezan a llover La electrólisis Es el método de separación Químico El butano Es el principal componente De gas natural Y tiene la fórmula Química condensada C4H10 Aún no os explico Pero vais teniendo Un concepto previo Por subir este video Estén atentos El aire que nos rodea Es un ejemplo De mezcla homogénea Porque el aire es una mezcla De nitrógeno Oxígeno Y un poco de todo En la reacción Cobre Más oxígeno Forma Oxido de cobre El oxígeno se Reduce En la tela periódica Los elementos Se encuentran agrupados Horizontalmente En Periodos Verticalmente En familias Pregunta 2 La tela periódica Señale por medio De las flechas El aumento De carácter metálico Y el aumento De la electronegatividad De las regiones P D Sombre Remarque Contorno Etc Asimismo También nos indican Cuatro elementos Nos piden Que pongamos Que elemento Es El símbolo El periodo Y la familia Primero El carácter metálico Va a aumentar Hacia Ese lado Hacia O sea Empieza de aquí Hacia aquí O sea De derecha a izquierda Y de arriba Hacia abajo En cambio En cambio En la electronegatividad De izquierda A derecha Y de abajo Hacia arriba Sombriemos Nos piden La región S Corresponde A estas dos Columnas La región P Corresponden A estas seis La región D Corresponde A este intermedio La región F Al que está Abajo O sea Como está acá La electronegatividad Aumenta De izquierda A derecha Y de abajo Hacia arriba Lo que nos da Que el Fluor Es el más Electro Negativo Carácter metálico Aumenta De derecha A izquierda Y de arriba Hacia abajo Lo que nos da Que el Sesio O francio Sean los más Metálicos S P D Y F Nos menciona Posición 1 Vamos a usar La traspladica Que es el Aluminio Símbolo Al Período 3 Suelen que Período Son los Horizontales Y familia Los verticales Período 3 Familia También 3A El B Sería Período 4 Familia 7A El Bismuto Sería Período 6 Familia 5A El rubidio Sería Período 5 Familia 1A Estos datos Estos datos de elementos Y símbolos Se necesita Si o si La data periódica O una buena memoria Otra pregunta Obtener la configuración electrónica Standard Del yodo Cuya Número atómico Es 53 Y masa 127 Aquí tenemos que hacer 1S2 2S2 2P6 3S2 Y así Pero una fórmula más simplificada de hacer es Colocando El Gas noble más cercano Que es el Krypton Que sería 36 Más 10 46 Más 2 48 Y más 5 53 Este sería La configuración electrónica Del yodo Esta fórmula nos va a ayudar Para la siguiente Pregunta No se nos olviden Que el porcentaje de masa Sería el porcentaje de masa De A Entre el total Por 100 Acá nos preguntan Se tiene una mezcla De 30 gramos De sulfato De potasio Más 50 gramos De bromoro De sodio Más 40 gramos De carbonato De calcio ¿Cuál es el porcentaje De masa De cada uno De los componentes De esa mezcla? Masa total Sería 30 Más 50 Más 40 O sea 120 El porcentaje De cada masa Sería Dividir Cada uno Entre el total 30 Entre 120 50 Entre 120 Y 40 Entre 120 Por 100 Y dividimos Obtenemos Cada componente Y podríamos decir Que El que tiene mayor Sería el bromoro De sodio Y el que tiene menos Sería el sulfato De potasio Esta pregunta Es de diluciones Que le hay que tocar La próxima semana Pero ya le voy Adelantando Se tiene un matraz De un litro De capacidad Lleno Con una concentración De 0.1 molar de ácido clorhídrico Si se toma Dos mililitros Y se coloca En un matraz Volumétrico De dos litros Y se rellena Con agua Hasta la línea De aforo De concentración Y una nueva disolución O sea Tengo 0.1 molar Saco dos mililitros Lo llevo a dos litros Me piden La nueva concentración Aplicamos acá Una fórmula Concentración Uno Por volumen Uno Es igual A concentración Dos Por volumen Dos 0.1 La concentración Por dos mililitros Es igual Concentración Dos Que no conozco Por dos mil mililitros Dividimos Y sale Que es 0.0001 molar Muchas gracias Este Clase Nos mandó Un suscriptor Si te gustó La explicación Y quieres que también Te apoyemos En hacer esto Mándanos Tu tarea Pregunta Examen O lo que tenga A este correo Para apoyarte Gentilmente Muchas gracias Hasta luego Cuídense Chau ¡Gracias!